Maquilla que agrande usaba a diario y vendía la piel A precio caro de las 8 a las 10 En una esquina era joven y fiel Era rosa y espina y se llamaba no sé Nunca lo supe, nunca le pregunté Nunca discuse de su tiempo y su piel Era un mocoso y tan solo la miré De pozo en pozo y era un pajarín De blanca sala de balcón en balcón De plaza en plaza Vendedora de amor, ofrecedora para el mejor postón De surto nada De surto nada Cinco inviernos pasaron y ahí seguía la misma hora de ayer La misma esquina era joven y fiel y aún tenía la rosa de su piel Y más grande la esquina y sonreía al pasar De los mirones bajo de aquel parón Noche tras noche veinte veces Se la llevaron presa y cantó su canción Tras de las rejas Tras de las rejas Si era un pajarín De blanca sala de balcón De bolcón en balcón De plaza en plaza Vendedora de amor, ofrecedora para el mejor postón De surto nada Se le abrió la piel Y el maquillaje suficiente no fue Para taparle la huella que dejó Y al sexto invierno se le acabó el color Ya está el aliento y de las ocho a las diez Solo en la esquina se quedó aquel parón Y aquella espina la rosa no sé yo Donde se iría se llamaba, no sé Y sonreía que era un pajarín De blanca sala de balcón en balcón De plaza en plaza Vendedora de amor, ofrecedora para el mejor postón De surto nada De surto nada Era un pajarín De blanca sala de balcón en balcón De plaza en plaza Vendedora de amor, ofrecedora para el mejor postón De surto nada Vendedora de amor, ofrecedora para el mejor postón De surto nada Vendedora de amor, ofrecedora para el mejor postón